Telemadrid, lo hemos publicado hoy mismo en Infolibre, un informe del director económico financiero, no de la izquierda bolivariana ni de nada raro, ¿verdad? El director económico financiero de Telemadrid, que se opuso en su día a que los directivos, en la etapa de Esperanza Aguirre, le dieran al señor Garci 15,5 millones de euros para la película Sangre de Mayo. Y el director económico financiero... Maravillosa película, por favor. Maravillosa película, que fue un fracaso absoluto, como todo el mundo sabe. Maravillosa, perdón, que es que a mí me da igual que no estoy hablando de arte cinematográfico, que estoy hablando del presupuesto de todos los madrileños. Ahora ya no estamos hablando de 25 euros, hablamos de 15 millones y medio, y de una televisión en la que el propio director económico financiero dice, oiga, esto no se puede hacer, y menos a dedo, que es como se hizo.